Retomamos el contacto con nuestro móvil de exteriores, estamos trabajando respecto a las consecuencias que ha dejado el intenso temporal de viento, sobre todo en la capital, entre Rihanna está Joana Penser con el tema delante, Joana. Así es, Susana, retomamos el contacto y vamos a empezar a contabilizar un poco estos daños que ha dejado el temporal. Estamos con Sebastián Michelli, el jefe de protección civil de la Municipalidad de Paraná, Sebastián, buenos días. Bueno, ¿qué ha dejado un poco el temporal de anoche? Buenos días, bueno, como estábamos hablando, el viento con el que ingresó el temporal fue altísimo, las ráfagas sobre todo, entre 45 y 55 kilómetros por hora, lo cual ocasionó el 90% de los destrozos que por ahí se están viendo en las imágenes, lo que se está sabiendo, milímetros de agua no fueron muchos, casi eran 15 milímetros, pero sí el viento ocasionó grande daño, ¿no? Bueno, ¿qué saldo ha dejado, por ejemplo, en voladuras de techos, en árboles caídos? Bueno, por el momento nosotros tenemos reportado cinco voladuras de techos, dos en zona baja grande, más concretamente en barrio Cáritas, y después tres, en otro punto de la ciudad, se voló una galería de gran dimensión en calle Almafuerte y Maya, un poquito más adelante, y después, bueno, voladuras de árboles, árboles caídos, hasta el momento era más de 20, concretamente 21 tenemos nosotros reportados hasta ahora. Y además, bueno, hay un montón de ramas, incluso, ¿se está pidiendo circular con precaución por esa situación? Sí, ramas caídas, como han visto ustedes, se andan circulando, el que anda circulando por la ciudad lo ve por todos lados, más allá de que desde temprana hora de la madrugada se está trabajando en poder retirar las ramas, no solamente por ahí Protección Civil, que por ahí es lo que se ve, no porque vienen al lugar donde se llama por la urgencia, pero se está trabajando en conjunto con todo el arco de lo que es la Secretaría, tanto de Desarrollo Social como lo que es Servicios Públicos, que nos da una gran mano, alumbrado público, tuvimos muchos árboles caídos sobre la red de tendido eléctrico, para poder retirarlo necesitamos que el alumbrado público se haga presente, lo cual siempre en estos días de tormenta y de urgencia están a disposición. Me gustaría también agradecerle que anda con los camiones por toda la ciudad levantando las ramas, en concreto a toda la Secretaría de Desarrollo Social y Servicios Públicos, que sería imposible que nosotros lo hagamos solos, ¿no? Se trabaja en conjunto para poder sacar rápidamente lo que está sobre la vida pública, sobre todo, y más que nada sobre las viviendas y demás, que eso es por ahí la mayor preocupación. ¿Hubo familias afectadas que tuvieron que ser asistidas? Sí, como te digo, estas cinco familias que se les voló el techo fueron asistidas ya en cuatro y media, cinco de la mañana, ya Desarrollo Social, lo que es la Subsecretaría de Calle Colón, ya estaban al tanto de la situación, nosotros le tratamos a este caso y ellos intervienen lo más rápido que se puede, y bueno, nosotros con otras áreas de la municipalidad nos encargamos de los siniestros más graves, digamos por así decirlo, que no sea la asistencia, sino sobre la vía pública, ya tenemos árboles caídos sobre el techo, ahora recién entró un reporte de un árbol caído en Cocrito Bernardi, ahí casi Brasil, sobre el techo de una vivienda de chapa, lo cual también ocasionó daño, por suerte no tuvimos que sufrir ningún herido, ningún lesionado, pero sí causó gran daño sobre la vivienda. Bueno, ahora ustedes están trabajando en diferentes puntos de la ciudad, pedirle un poco de paciencia a la gente, ¿no?, que ya va a llegar la asistencia. Sí, paciencia y sobre todo precaución, ¿no?, como decimos nosotros por ahí, ahora ven que el tiempo mejoró bastante, pero tenemos muchas ramas quebradas todavía colgando en los árboles, por eso puede llegar a ocasionar algún daño, que transitar con precaución mirando. Muy bien, consejo. Un poco, teniendo un poco de cuidado, y como decimos por ahí, en estos días, sí, si no es muy necesario el trámite y no salir a hacerlo, mucho mejor para evitar cualquier riesgo mayor, ¿no? Recordemos las vías de comunicación para que la gente se pueda, justamente, comunicar con Protección Civil. Vía de comunicación, bueno, el 103, que es la línea gratuita que tenemos, nuestra página Protección Civil para Nantra Río, también por ahí nos pueden hacer llegar el reclamo, y si no, la línea fija que tenemos, el 420-2232. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La palabra, entonces, Sebastián Michelli, el jefe de Protección Civil, bueno, dando un poco cuenta, en números, básicamente, de lo que ha dejado el temporal aquí en la ciudad de Paraná. Importante saber esto, un poco de paciencia y, sobre todo, precaución, a pesar de que haya mejorado el tiempo, todavía hay un montón de ramas, árboles tirados, así que circular y, con precaución, en esta zona de la ciudad, en diferentes puntos ha ocurrido esto, así que esa es la recomendación para la mañana de hoy. Gracias, Joana, hasta luego. Seguimos con Info de Santa Fe, que tiene que ver.